Para el profesor Jacob Pacheco, rector de un reconocido colegio privado de la isla, que el gobierno nacional ofrezca alternativas de financiación para padres de familia que tienen a sus hijos en dichas instituciones, representa un alivio, pues la situación actual por la que se atraviesa tiene en jaque a muchos sectores, en especial la educación. Ya ese dinero pasaría directamente a la institución, no al padre de familia. Sí, el día, creo que el 20 de julio, salió esa resolución del Ministerio de Educación Nacional y le hice texto, en donde se está dando un apoyo a los padres de familia que tienen deudas con las instituciones educativas, desde preescolar hasta 11 grados. La situación es la siguiente, los estratos 1 y 2 le financian el 100% de la deuda, el estrato 3 el 90%, el estrato 4 el 50%, el estrato 5 y 6 préstamo reembolsable. Esta línea permitirá la financiación de pensiones hasta por seis meses y cubre un monto máximo de un millón doscientos mil pesos por estudiante postulado. Para aplicar a esta línea, el jardín o colegio privado donde está matriculado el estudiante, debe postularlo como potencial beneficiario hasta el 7 de julio de 2020 en el sitio web www.ictex.gov.co. Posterior a este proceso, los padres o acudientes deben inscribir y adjuntar la documentación del estudiante entre el 17 y el 27 de julio. Nosotros estamos desde el día martes recibiendo la documentación para los padres de familia que quieran acceder a este préstamo. Algunos están con desconfianza diciendo que el ICTEG hace préstamos y después cobra intereses caros. En este caso, la deuda es condonable. Precisamente Teleíslas nos consultó con varios padres de familia quienes se mostraron a favor y en contra de la iniciativa. Me parece una buena medida ya que esta ayuda a alivianar la carga obviamente financiera en estos momentos donde la economía ha estado frenada durante los últimos tres meses a causa de la pandemia. No estoy de acuerdo con esta supuesta ayuda del gobierno para los papás que tenemos a los niños en colegios privados porque la ayuda, eso no es una ayuda o no está muy claro. De todas formas, yo tengo tres meses, yo tengo que seguir pagando al final del año. Se multiplica esa deuda por prácticamente ocho meses. Esta línea de financiación no requiere de codudor y define los porcentajes de condonación o de pago de acuerdo con el nivel socioeconómico de los solicitantes.